Arrancamos, está llegando más tarde, 6 y media, hoy la llevamos para el volcán Barba, algo más suave, comparado a lo del último vídeo, que por cierto quiero darles las gracias a todos, porque a ese vídeo le está yendo muy bien, muy buenos comentarios. A los diablos llegaré de día, es mucha subida, unos buenos años subí al Barba, digo subí, pero no llegué, y en ese ride tuvimos un incidente con un compa, ahí estábamos subiendo y con contraviento, lo peor, fantástico trabajo va a ser, te va, y a favor del viento, que bonito al fondo, el volcán Irasu. El volcán FUAS, 35 kilómetros, pero Barba no dice nada. Hasta ahora está, larga, yo subí hasta la mitad de aquí, la vez pasaba que subí y subí por otro lado, esta ruta nueva para mí. La cuesta más larga, estoy haciéndole el zig zag. Es curioso como para subir al Barba, se sube casi que toda línea recta, pero para los otros volcanes, puro zig zag, puras heces. Es curioso como está frío aquí. La lástima que con la GoPro no se aprecia la inclinación. Mucha gente dice, no, es que eso no es nada, se ve recto, porque en una cámara no se aprecia de verdad. Pero ya está paradito, digamos, hora 45, 25 kilómetros, a una altura de 1700. Nos sacaron un vergazo, eh. Qué chulo está este paisaje. Ah, bonito de este. Yo no sé los otros compas que se hicieron, pero yo creo que ya subieron. Qué parida legalmente. Qué tiene que tener mi rodadora. Ok, subimos en 3 horas 11 minutos. 1728 desnivel. Y estamos a una altura de 2488 metros. Vamos a alcanzar un toquito de piernas para bajar. Echale combustible. Ahora si viene lo sabroso. Buen bajaditas. Buen descenso. Oh my God. Hay controles que tienen aquí. Todo lo que no tengo. Pero no tengo. Aquí está mucho. Aquí hubiera dejado los dientes. Me golpeé un poquito. que quemazón de pastillas adiós las vidras que distota a mandarle un saludo al compa al compa que me compro el marco de la Totting ya el madre la montó y ahí le anda sacando el jugo el aproveche bro qué velocidad no sé cuánto pegue pero calculo que un 70 quedó los de muñecas madre y yo otra vez como en la vía del tren el centro como le echaron miedo al equipo es como si no hubiera un mañana verde 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 68 kilómetros 4 horas 20 se concluye la vuelta en la descripción del video ahí les dejo el enlace de la ruta en Strava por si quieren hacerla ven invitados a suscribirse los veo luego la 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 Gracias por ver el video.